Los ojos bañados, sonríes extraño de detrás Los ojos bañados, sonríes esclavo, un rito al ritmo Un rito al ritmo Un rito al ritmo Un rito al ritmo Los ojos bañados, sonríes extraño de detrás Tus ojos bañados, sonríes extraño de detrás Tus ojos bañados, sonríes esclavo Un rito al ritmo Un rito al ritmo Un rito al ritmo Nananananananananananananananana Detrás, detrás Recuerdos bañados, sonríes, sonríes Te extraño Un rito al ritmo Nanananananananananananana Ritual ritmo Un rito al ritmo Nanananananananananananananananana Nananana, 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 nananana Cuantas cosas siento o no sé cómo explicar Por más que intento, siempre encuentro cómo reprimirme un poco más Cuántas canciones que escucho para no olvidar ¿Por qué será que me niego tanto y no puedo aceptar? No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó Todo lo que fuimos tocando se fue rompiendo y cruyendo los sueños No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó Y todo lo que fuimos tocando se fue rompiendo y cruyendo los sueños Te intentas convencer de que si vuelves no será igual Sin embargo, por dentro sientes que no lo podrías soportar Es la pasión que va mordiendo cada vez más fuerte Cuando entiendes y te das cuenta que todo está por terminar No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó Todo lo que fuimos tocando se fue rompiendo y cruyendo los sueños No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó Todo lo que fuimos tocando se fue rompiendo y cruyendo los sueños No fue mi amor, sino nosotros lo que terminó entendemos los dos, de esta manera nos decimos adiós, no fue mi amor, sino nosotros lo que terminó, fue todo lo que fuimos tocando, se fue rompiendo y cruyendo los sueños, no fue mi amor, sino nosotros lo que terminó, todo lo que fuimos tocando, se fue rompiendo y cruyendo los sueños. Así me gusta. Sientes ganas de amar, de nada es igual, ves esa sensación de que siempre hay un final, de donde no hay tanta variedad, busca respuestas, donde nada sirve que siga buscándolo de nada. Y los días en que te puse, mi corazón me marcó el compás. Dos días en que te puse, mi corazón me marcó el compás. Palmas 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 Es el rit Me mata Es el rocas de rocas, no sé, flamenco Siento ganas de amar No hay nada si borras No hay nada si borras No hay nada si borras Y es esa sensación De que siempre quiero Tanto en tanta realidad Buscar respuestas No hay nada si borras No hay nada si borras No hay nada si borras Y los días Que Te gusten Mi corazón Me marco al combate Y los días Que Te gusten Mi corazón Me marco al combate Pa 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 Ba Pa 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 Mach ¡Gracias! ¡Gracias!